¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. ¿Sabes cuando un juego de Dragon Ball es bueno? Cuando te salen comparativas del anime y el videojuego como estas. Realmente hoy vamos a ver cómo Goku se transforma en Super Saiyan 3 gracias al canal de Bezanto y vamos a ver la introducción de Dragon Ball Z Kakarot que nos ofrece Nanko Bandai Europa, el canal de Europa y quiero que estéis todos aquí porque es que queda poquito para el día 17 de enero y vamos a jugar al Dragon Ball Kakarot en PC, en consola, con tutoriales, con guías, vais a tener web, vais a tener un montón de cosas, me estoy esforzando para que todo eso salga a la luz y nada chicos, deciros que vamos a ver la reacción del Super Saiyan 3 hoy, a ver cómo es, espero que os guste y darle al botón de like porque merece mucho la pena. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Bien Saiyans, como ya sabéis el Dragon Ball Z Kakarot se va a lanzar el 17 de enero de 2020. La verdad es que tengo muchísimas ganas, quedan como dos meses y poco y la verdad es que tengo unas ganas de jugar a este juego que realmente son brutales. Hemos visto comparativas e imágenes que se han filtrado del Super Saiyan 3 pero hoy os voy a traer algo realmente increíble. Debe tanto, ha conseguido subir un vídeo sobre cómo Goku se transforma en Super Saiyan 3 y vamos a verlo porque creo que realmente es brutal. Luego nos iremos al canal de Nanko Bandai porque hay algo también realmente increíble que me parece brutal. Buen punto, madre mía. Me gusta esta escena bastante. Es que además, Babidi, Trunks, este es el nivel de Super Saiyan que está muy encima del Super Saiyan. Me gusta llamarlo Super Saiyan 2. Qué transformación tan patética. No hay nada diferente con la transformación anterior. Y esto es... Me encanta. Como en la serie. Esto es como en la serie. Esto es Super Saiyan 3. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Este juego va a ser brutal. Va a ser brutal. Pero bueno, ahora os quiero enseñar algo realmente increíble. Vale, gente. Os quiero enseñar algo realmente increíble que es el apartado donde Nanko Bandai habla introduciendo el videojuego. Esta fase la voy a volver a poner porque... Me mola bastante, eh. El pelo... Madre mía. Esta escena... Esta escena es casi como el anime. De verdad. Como el meme que os he enseñado hace un momento. Casi como el anime. Realmente brutal. A mí me encanta ver esto en Dragon Ball. Me encanta muchísimo. De verdad. Los juegos de Dragon Ball con historia son lo mío. Lo voy a disfrutar muchísimo en Dragon Ball Z Kakarot. Y espero que estéis todos aquí, eh. Por cierto, en la descripción tendréis el enlace a Instagram Gaming donde pronto se podrá reservar. Podéis efectuar las reservas con el código Saiyan Mark. Y si llegamos a 70 dólares, sortearé y regalaré también un Dragon Ball Z Kakarot. Bien, eh. La transformación, como ya digo, es algo increíble. Algo brutal. This is a Super Saiyan 3. Algunos mini retoques quedan, no por hacerle, pero yo creo que va a ser realmente brutal. El juego tiene todos los arcos, que es lo que yo quería. Con lo cual voy a disfrutar un montonazo de este videojuego. Bien, esto más o menos es lo que tenemos. Y ahora vamos con lo de Nanko Bandai. Bien, chicos, pues estamos aquí en la introducción del Dragon Ball Z Kakarot para haceros, eh, bueno, para que escuchéis, para que veáis más o menos cómo es el juego y ver un par de escenas que me han gustado, que me han llamado bastante la atención. Cuando llaman la atención dices, ¡Hostia! Esto es lo que quiero en un juego de Dragon Ball. La verdad es que el juego promete muchísimo. Yo no voy a decir que es el juego perfecto, pero en cuanto a historia de Dragon Ball, creo que nunca ha habido uno de la historia de Dragon Ball Z con la historia tan bien narrada, contada, extensa, que se identifique tanto en algunos puntos de la serie. Así que es verdad que los Tengaichi estuvieron muy bien, pero este tiene un toque personal que a mí me gusta mucho. Así que vamos a la introducción. Vale, es un juego de acción RPG, dicen por ahí. Va sobre el héroe legendario Goku, Kakarot. Es que lo que viene siendo... Lo que viene siendo el anime, lo que vienen siendo las escenas, la emoción, miradlo. Es algo realmente brutal. No es un juego que gráficamente sea... ¡Buah! Está bien gráficamente, pero la historia, los detalles... ¡Super Characters! Compañeros de apoyo, ¿no? Por así decirlo. Tenemos a Krilin, que no está mal. Que realmente es brutal. ¡Jum, jum, jum, jep! Los dedos están bien hechos. Está todo muy bien, ¿eh? Me va a gustar bastante este juego. Me va a gustar. Bastante, bastante, bastante. No está mal. Yamcha es el segundo carácter de apoyo, el segundo personaje de apoyo. ¡Madre mía! Estos son jugadores que te van a acompañar, por así decirlo, ¿no? Que te van a acompañar a lo largo de la aventura con Goku. Realmente es brutal. Y las letras y todo. Tensian sería el tercer carácter... Bueno, el tercer personaje de apoyo. Contaríamos con esos tres, ¿vale? Creo que hay más, ¿eh? Shaoth sería el cuarto personaje de apoyo. Yo a Shaoth no lo utilizaría mucho, porque Shaoth, la verdad es que no me llama mucho la atención. Pero, bueno. Super Actions. Acciones de apoyo. Supongo que será algo de esto tipo habilidades de apoyo o algo, ¿no? Vale, habilidades de apoyo. Lo que decía, habilidades, digamos, cooperativas entre los personajes de apoyo. Que también es brutal ir con Tensian y tal, aunque ir con Tensian, ir con Krilin, vale. Por algunas películas, algunas ovas y demás. Lo que pasa que ir con Shaoth y tal... A mí no me acaba. Playable Characters. Personajes jugables. Aquí es donde yo quería llegar, ¿vale? En este vídeo. Aquí es donde yo quería llegar en este vídeo, porque realmente... Eh... Los personajes jugables... Está Juan, ¿vale? Que puede pescar y demás. Esa... Esa... Este Juan no me gusta mucho. Este Juan con el traje, sí. Puedes comer, puedes interactuar con gente. Me encanta. Me encanta. Esta es la parte que yo quería enseñar. Es brutal. Madre mía. Supongo que Piccolo será su support. Digo yo, ¿eh? Madre mía. Todo esto va a ser brutal. Vivir todo esto va a ser... Yo tengo unas ganas de jugar al juego. Realmente brutales. Increíbles. Vegetta será a todos los personajes que utilizaremos también. Lo pone por aquí. Miradlo porque... Miradlo porque es brutal. Es realmente brutal. Mira, este se llama Freezer Force Comando. Bueno, pues... Esto que nos explica... Que nos explica... Nanko Bandai. En este caso tengo que darle las gracias y la enhorabuena por haber sacado... Y haber... Bueno, distribuido un juego. O distribuir un juego tan potente. La verdad es que hacía falta. Hacía falta un juego así. Hacía falta un juego donde tú te identifiques con la historia. Yo creo que esto para los futuros videojuegos de Dragon Ball. Si un posible Xenoverse 3 o lo que sea. Creo que no va a afectar. No va a afectar para nada. Además, creo que potenciará las ventas. Y yo creo, sinceramente... Todos aquellos que os estéis pensando si compraros el Dragon Ball Z Kakarot o no. Mi opinión es que sí. Este juego realmente promete ser brutal. Promete ser apasionante. Promete ser un juego jamás, nunca visto. Y yo creo que tenéis que jugarlo. Tenéis que jugarlo. Tenéis que darle caña. Y tenéis que estar a full con este juego. Porque creo que os va a gustar. La historia va a ser una historia bastante grande. Bastante extensa. Con lo cual, vais a poder disfrutar de todas esas aventuras de Goku. Que siempre habéis querido disfrutar. Y que han faltado en determinados juegos. Porque hemos jugado al Denkachi, al Budokai, al Xenoverse. Y a todos les falta algo. Algo. Y este juego lo tiene. Este juego se centra en la historia. Que es lo que queríamos desde hace mucho tiempo. No una historia estándar. Sino una historia bien contada. Bien narrada. Con varios personajes con los que tú puedas controlar. Yo creo que se han centrado mucho en el Dragon Ball Z Sagas. Juego que critiqué en ese canal. Es viejo y tal. Pero que adaptado ahora mismo a la nueva generación. Podría estar muy bien. Y quién sabe. Si vendremos un Xenoverse 3. O si vendremos otro tipo de juego de Dragon Ball. De momento este me gusta. Este me agrada. Y quiero que lo juguéis conmigo. Por eso me podéis seguir en el canal de Twitch. Para estar pendiente cuando suba el juego de PC. Podéis seguirme en el canal de YouTube. Y nos veremos muy pronto con este juego. Recordad mi link de Instant Gaming. Que podéis entrar. Podéis comprar cualquier juego. Y reservar el Dragon Ball. Y nosotros nos vemos con otro vídeo de Dragon Ball. Mañana. Y espero teneros aquí. Muchas gracias. Y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!